La aventura de hoy continúa en el municipio de Puente Nacional, también en un sitio histórico, así que enfilamos nuestros pasos para dar un vistazo a lo que le llaman la Casa de Descanso de Santa Ana, anexa a la ex hacienda Paso de Varas. Una casona que hace poco fue restaurada, aunque es propiedad privada, nos dejaron pasar para poder mostrársela. Es una atmósfera de la época colonial, con un gran corredor y jardín frontal con vistosas flores. Las habitaciones lucen hoy en día vacías y hasta con residuos de guano de murciélago. En las paredes de su patio trasero hay huellas de balas. Quizás aquí se liberaron batallas independentistas y también en defensa de las invasiones extranjeras. Dice la Vox Populi que hubo fusilamientos. Solo unos minutos pudimos pasar y lograr estas imágenes. Ahora nos trasladamos a otro lugar más importante, a escasos 500 metros de este lugar, hasta lo que fue un campo militar en la ex hacienda Paso de Varas, también propiedad de Antonio López de Santa Ana. Esta construcción del siglo XIX formaba parte del sistema de defensa para resguardar la ruta que originalmente siguió el camino real entre Veracruz y la Ciudad de México. Podemos decir que su importancia por el momento geopolítico en que vivió y que se desarrolló el general Antonio López de Santa Ana, jugó un papel muy importante. Así como lo fue su famosa hacienda Manga de Clavo por el rumbo de Vargas, pues aquí fue un campo militar que obviamente para el tiempo en que él, 11 veces presidente de nuestra patria, significó de su mayor importancia. Desde el frente se puede ver la magnitud de lo que antaño fue este lugar, donde se guardecían los soldados al mando del general Santa Ana. Para 1803 era dueño el marqués de Salinas y don Pedro Mejía era su administrador, llegaba hasta Topan, colindaba con la famosa hacienda de las Tortugas, llegaba hasta Santiago de la Peña, que es Abra Cardel, el famoso lugar de Sempoala, el Agostadero, hasta allá llegaba esta famosa hacienda. En el frontis del edificio principal, nuestro lábaro patrio ondea en su mástil. Parece ser aún el mudo testigo de las batallas que ahí se efectuaron y con las huellas propias de su historia. Cuando recorro este lugar, encuentro unas troneras para los artilleros, lugar desde donde defendían este sitio. Ahí se parapetaban los soldados para defender el sitio, porque el camino también pasaba por esta parte de atrás del hacienda. Fue ocupado a través de las intervenciones francesas y norteamericanas. En su momento, las mismas tropas extranjeras pasaron a hacer guarnición a este lugar que era campo militar. Al llegar a este edificio en ruinas, aún se notan las huellas de una fragorosa batalla. Encontramos aún aquí las huellas de batallas. Estos son orificios hechos por balas. Eso es lo que podemos encontrar todavía en este lugar. Aquí, de este lado, todo esto. Y del lado de enfrente, también se puede escorrer la cámara. Allá, aquello que se ve, también son impactos de bala que desde aquí se logran ver. Y bueno, les vamos a ir presentando detalles de lo que fue este lugar y que históricamente tiene mucho valor. El lugar era muy grande como defensa y con un amplio rango de visibilidad tanto del camino que conduce hacia Jalapa como del río de los pescados. Hay quien nos dice que si el general Antonio López Santana hubiese tomado para la intervención de la batalla de Cerro Gordo, aquí Puente Nacional se hubiese ganado aquí la batalla y no en Cerro Gordo, sin menospreciar el sitio tan importante que juega Cerro Gordo. Al caminar entre estos vetustos edificios en ruinas puedo ver un polvorín, lugar donde se resguardaba el arsenal bélico. Cruzando el amplio patio se llega al lugar donde estaban las caballerizas y a pocos pasos entre sus vetustas paredes llegó a lo que fuera la intendencia con sus recámaras principales que ya han sido restauradas. Al recorrer sitios como este la imaginación empieza a volar pensando cómo pudieron haber sido las batallas en la lucha por construir un país como el que ahora tenemos. Creemos que este espacio para el turista, para el que busca afanoso la historia de nuestra patria aún con lo controvertido de la vida del general Antonio López Santana un jalapeño nacido en estas tierras de Veracruz pues significa venir a recrearse, venir a a rememorar esas luchas por por buscar la independencia de nuestra patria. Pues amigos, así es como terminamos una aventura más aquí en el municipio de Puente Nacional precisamente en la ex hacienda Paso de Varas del expresidente Antonio López de Santa Ana. Para más noticias informó Ángel González Gracias. ¡Gracias!